El día que me falte tu piel, ¿qué será? ¿qué será de mí? No seas parte de mi amanecer, ¿qué será? ¿qué será de mí? Y por todo yo brindo, desde lo feo hasta lo lindo Tú eres una prueba que el mundo a mí nunca me brindó Quería casarme, yo tan loco en ilusionarme Creyendo en tus besos y tus caricias, la verdad no fue el culpable Todo tiene un propósito y dejarme serás solo nomás Siempre a medias no he logrado encontrar mi otra mitad El tiempo dirá, el tiempo dirá Y cuando lo encuentre de ti no me voy a acordar El día que me falte tu piel, ¿qué será? ¿qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será? ¿qué será de mí? Ahora, ¿con quién voy a compartir? Todas mis noches humedad Ahora, ¿quién me va a dar los besos como tú los das? Todo es una ilusión y eso lo verás Tú amabas a Nico pero nunca a Nicolás Tú eras la oveja mala del rebaño El servicio de la fama sí me hizo daño Tantas promesas fueron por el caño Porque lo único que cumplí son años Chica, si te vas Y luego me quieres ver Eso nunca pasará Prefiero otra mujer Chica, si te vas Y juegas otro papel Que nunca te quedará Como eso de serme fiel El día que me falte tu piel ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Tú eras todo lo que yo quería Y eres todo lo que quiero olvidar Tú fuiste bla, bla, bla Y mi inseguridad Lo hizo más fácil para ti El día que me falte tu piel ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi? Día que me falte tu piel ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, será, qué será de mí? Te desvestiste Lo hicimos ya en la habitación Qué rico, mami Pero en cosas del amor mucho fallaba No vi nada, mi amor, algo esperaba De tu mirada Perdidos Sé lo que siento, pero tú no Nos entendemos haciendo el amor No hay nada más que eso, estamos perdidos Y yo no sé, yo no sé, yo Si fue algo más que el placer Si me amaste alguna vez, yo O si fuiste mi mujer Por lo que he visto y lo que te gusta Amor, tú es tu vida, yo no voy a hacer Dame una noche, te voy a demostrar Que soy el pecado, que soy el pecado que amas No hay nada más que eso, estamos perdidos No hay nada más que eso, estamos perdidos Chica y si tú quisieras una sola vez Conmigo hay que ser claro lo que quieres bebé Ya pasó tu primavera y el amor que se fue Pero las ganas de darle aumentan cada vez Perdidos, sé lo que siento pero tú no Nos entendemos haciendo el amor No hay nada más que eso, estamos perdidos Perdidos, perdidos Sé lo que siento pero tú no Nos entendemos haciendo el amor No hay nada más que eso, estamos perdidos 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 ¿Cómo estás mami? Te quería preguntar Como remix si estás pa' mí Estás para los demás Mi amor no parece que a ti siempre quiero más La luna te la bajaré con estrellas en el mar Tú eres la chica que mueve el movimiento Eso significa que tu cuerpo también Me han contado que a ti te gusta el lento O si el proceso me imagino lo otro también Cuando te va a ver Cuando te va a ver Hace mucho fue Que me disfruto Quieres más que yo La vida La vida está pa'l amor Tanto miel de esa flor Quiero más de ti amor Mi amor no pares De ti siempre quiero más Tú eres más que ese pared Para ser hermoso mirar Mi amor no pares De ti siempre quiero más La luna te la bajaré Con estrellas en el mar Ese vestido a ti te queda Pero espectacular La forma de como me hablas Pa' mí es tan peculiar Para ser niños contigo Si me gustaría entrenar Porque haciéndolo contigo Me siento fenomenal Que eso fluya Que enamoré La culpa es tuya Cuando me hablas Que eso a mí me arruya De eso es que quiero más Quieres más que yo La vida está pa'l amor Tanto miel de esa flor Quiero más de ti amor Mi amor no pares De ti siempre quiero más Tú eres más que ese pared Y ese hermoso mirar Mi amor no pares De ti siempre quiero más La luna te la bajaré Con estrellas en el mar ¿Cómo estás mami? ¿Cómo estás mami? Te quería preguntar ¿Cómo remix si estás pa' mí? ¿O estás para los demás? Mi amor no pares De ti siempre quiero más Tú eres más que ese pared Tú eres más que ese pared Y ese hermoso mirar Ya de mi amor no pares De ti siempre quiero más La luna te la bajaré Con estrellas en el mar Con estrellas en el mar Con estrellas en el mar